La siguiente información, porque según las autoridades, durante las fiestas de fin de año, incrementaron los accidentes de tránsito. Además, se capturó a varios conductores peligrosos. Veamos los detalles. La pólvora no fue el único enemigo durante la temporada navideña y de fin de año. Según estadísticas de la División de Tránsito de la PNS, los accidentes viales incrementaron durante las celebraciones de 2018, dejando como saldo 30 muertos en al menos 448 siniestros automovilísticos. Las causas principales que provocan accidentes de tránsito se mantienen. La invasión del carril es la número uno. La distracción del conductor es la número dos. El teléfono es un aparato que es muy bueno para el desarrollo de cualquier país, pero a nuestros conductores, al problema del tráfico, le está ocasionando mucho daño. La tercera causa es no respetar la señal de prioridad. Los conductores peligrosos fueron protagonistas de distintos percances viales. Muchos de ellos fueron capturados. Este año se procedió a la detención de 137. El año pasado, en la fecha, fueron solamente 70. Los detenidos van en un rango de grado de alcohol entre los cuatro... El famoso top ten que hacemos para la fecha, están entre el 444% y el 674. Cabe aclarar que hay muchos con 500 grados de alcohol. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los accidentes de tránsito dejaron a 1.010 personas con traumatismos de diferentes tipos, la mayoría en extremidades inferiores. Los motociclistas fueron los que más casos registraron. Y las consecuencias son muy serias, porque ustedes saben que en motocicletas no hay ninguna defensa. Y es tanta la facilidad de movilidad, la economía del combustible, que abusan de... Siento yo que se llegan a tener una destreza, que cuando vienen a dar cuenta ya se han expuesto demasiado y ya es tarde en muchos casos. En costos, bien andamos por 20 mil dólares por cada accidente. Autoridades hacen un llamado a la población para que en 2019 acaten las recomendaciones. En términos generales, 2018 cerró con disminución en accidentes de tránsito al compararlo con 2017, pero dejaron como resultado más fallecidos y lesionados. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Gracias.